La tiene Darwin, viene el pase al medio, oh, y Justito Tagliafico, Justito Tagliafico la tiene que sacar sobre el lateral. Entraba Pelisti por el otro sector, el árbitro, ¿qué es lo que dice? ¿Hay falta? ¿El árbitro pitó falta o el lateral? A ver lo que dice Roldán, que no hace ninguna seña, fue buena la jugada de Uruguay, Vitor Hugo. Sí, y otra vez por el costado izquierdo, por ahí hace agua el equipo argentino, ¿eh? No sé qué le va a cobrar, nada, absolutamente nada. Tiene que ser lateral para Uruguay. Nada, nada fue, si cobra algo es una torrante, ¿no? No, no fue nada, fue lateral para Uruguay, jugando ahora Cáceres, la tiene para Ugarte, con la pelota Sebastián Cáceres, la tiene Uruguay, 39 minutos, jugando con la pelota La Celeste, siempre La Celeste, Sebastián Cáceres, esta es FM Voces, 104.5, la radio del fútbol por ahora, 0 a 0. Compras rápido, fácil y seguro, la reacción para tu mascota con el método de pago que prefieras. Nueva era, Palli Ordoña frente al Liceo 2, envío, 0, 9, 2, 788, 349. Valverde toca para Matías Viña, marcaba notablemente Nahuel Molina, ahora queda allí Viña con Molina, mira vos como se la lleva Molina, ganó bien Viña. Se viene Matías Viña, hace un rodeo notable, viene la jugada, entra por el otro lado Araujo, gol, 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 gol. Uruguayo Araujo, Uruguayo Ronald, a los 40 minutos llega la apertura del score de Ronald Araujo. El zaguero que juega de lateral, el lateral que juega de zaguero, aparece el 4, la pelota puesta en el segundo palo y a los 40 minutos, Araujo dice que Uruguay le está ganando a Argentina por 1 a 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y de lateral a lateral, la peleó Viña por izquierda, parecía que la perdía, pero la siguió luchando, se quedó con el balón, lo cruzó al otro lado y apareció el otro lateral por el costado derecho, Ronald Araujo la cruzó notable, anotó el gol para Uruguay que había tenido las llegadas más importantes a lo largo del primer tiempo. Llegó por los dos laterales el gol de Uruguay, Richi. Estaba mejor Uruguay, gran mérito de Matías Viñas en pelear esa pelota por izquierda, el cruce para la entrada de Ronald Araujo para meterle justicia en este primer tiempo. Uruguay estaba mejor, Uruguay estaba profundo, Uruguay está ganando la bombonera. La tiene Lo Celso, Lo Celso para Palacios, Palacios para Lionel Messi que tiene que retroceder para que le llegue la pelota. Jugando Messi, toca ahora otra vez para Lo Celso, Lo Celso otra vez para Messi, Messi para Fernández, Fernández para Lo Celso, Lo Celso para Messi. Con la pelota argentina, avanza Messi, toca para Lo Celso, este para Di María, la pelota la tiene ahora Fernández, quiso meterse en el área. El árbitro dice que no hay nada, milagro, la tiene ahora Uruguay, el árbitro dice que no hay falta. Traba con todo Valverde, queda sentido allí el futbolista argentino con todo ahora Bentancur. Pelota en el área, va despejando Josema, pelota en el techo del área, repliega ahora Uruguay. Intentaba cabecear la Matías Olivera con la pelota argentina, siempre argentina. La tiene ahora Palacio, Palacio tocando para Acuña, rinconado Uruguay, jugando ahora para Lo Celso. La tiene Giovanni, Giovanni para Acuña, con la pelota Acuña, la marca va Pelitti, la tiene Acuña, jugando para la de Paro. Tocando Acuña ahora con Giovanni, Lo Celso insisto, rinconado Uruguay, la tiene Argentina, jugando Tamendi. Otamendi para Messi, Messi para Palacio, Palacio para Messi, avanza Messi, marcaba Bentancur, recupera Uruguay. Y ahora agarrate Catalina, la contra para Uruguay, pelota para Darwin Nunes, se viene Uruguay, se viene Darwin, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Darwin, gol de Uruguay en la Argentina, en la bombonera, a los 41 minutos, la contra perfecta de Uruguay, amagó primero, después de fin entre las piernas del Libu, gana Uruguay 2 a 0 en Argentina, en la bombonera, con gol de Darwin Nunes, Uruguay 2, Argentina 0. Dale un beso a la novia, Uruguay nomás. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Uruguay parado con 5 en el fondo, esperando la contra, que pase le metió, en definitiva, también de la cruz, por bajo, lo puso en carrera a Darwin Nunes, esta vez no falló, lo encaró al arquero, definió por abajo, 2 a 0 Uruguay, con la vieja fórmula del contragolpe, que también sirve. Se lo merecía Darwin Núñez, pura potencia, pura, pura fuerza, gran pase de Nicolás de la Cruz, cuando Argentina se venía, encontró el espacio, el 9 de Liverpool, para definir el partido, me estoy tomando el auto para Maldonado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están en Sanitario, Maldonado, Ventura, Alegre, 9 de 3, 4, con estacionamiento exclusivo. Levanta Di María, va sacando en el primer palo Cáceres, el rebote, otra vez para Ángel Di María, viene el centro por bajo, pelota que está en el área, se da media vuelta, quién es el que pelea, hace el cuti, levanta el centro, ahora Palacio, rebota Andela Cruz. Este tiene que tocar más atrás ahora para Nicolás Otamendi, jugando Otamendi, Otamendi más atrás para Emiliano Martínez, casi medio minuto para cumplir, y se termina, jugamos 49 y medio, hasta los 50, vamos, en la bombonera, pelota que viene a dominar Messi, estaba cabeceando José María Jiménez, el rebote le va cayendo ahora Giovanni Lo Celso, Lo Celso tocando otra vez para Messi, Messi que engancha, va sacando Uruguay, pelota que va a correr ahora Federico Valverde, va llegando primero a conectar con la pelota Nahuel Molina, este va tocando atrás ahora Paradivo Martínez, juega la pelota Otamendi, se va a terminar el partido, 49, ya casi 50, pelota que viene a dominar otra vez Martínez, Martínez que le pega un pelotazo en largo, pelota que cae del cielo, saltaba José María Jiménez, y el árbitro a los 50 minutos señala el círculo central, Uruguay no más, Uruguay 2, Argentina 0 por primera vez en las eliminatorias, el señor Marcelo Bielsa y Uruguay, le gana Argentina en la bombonera 2 a 0, gran resultado, gran si los hay, gran presente hay si los hay en Uruguay, Víctor Hugo. Gran victoria de la selección nacional, jugando muy bien, jugando muy bien, con un segundo tiempo donde fue el equipo generoso en el esfuerzo, donde se acomodó tácticamente en el partido cuando a Argentina se le venía, tuvo variantes desde el punto de vista táctico, rendimientos individuales realmente espectaculares, y por supuesto una victoria que pone a Uruguay ya, bueno, en el Mundial es redundante, se le da al amigo Ricci la situación uruguay, ganó, teniendo la pelota en el segundo tiempo, más que Argentina. Espectacular victoria del equipo, sensacional victoria del equipo que dirige técnicamente Marcelo Bielsa, todo triunfo del técnico de la selección, más allá de los rendimientos espectaculares de los jugadores, en un segundo tiempo casi a la perfección, gran rendimiento colectivo, gran rendimiento defensivo, y las estadísticas están creadas para romperse. Es la primera vez que Uruguay le gana a Argentina, en Argentina, por una eliminatoria de una Copa del Mundo. Sensacional victoria con un golazo de Darwin Núñez para liquidar el partido. La potencia del 9 de Liverpool era fundamental para poder liquidar este encuentro, y Baza, si lo hizo, con una notable asistencia de Nicolás de la Cruz, para sentenciar el resultado, que seguramente lo deben estar festejando, mucho más que cada uno de los uruguayos que estamos en la República Oriental del Uruguay, esos 2.000 compatriotas que están en el sector superior de la bombonera, que van a tener que quedarse una hora, porque así lo ha dispuesto la organización, para que el público argentino se pueda retirar del estadio de Boca. Pero va a ser una hora sensacional, va a ser una hora de disfrute pleno, porque el equipo lo rindió, rindió al máximo, y realmente ha generado una de las mayores satisfacciones deportivas del año. Uruguay le ganó al campeón del mundo, le ganó con el mejor jugador del mundo en cancha, le ganó en la bombonera 2 a 0, y luego de la victoria con Brasil, ya había que estar reservando los lugares, los pasajes para el próximo Mundial, ya hay que estar pensando en quedarse durante todo el campeonato del mundo, Víctor Hugo. Sí, señor, indudablemente que sí, una gran victoria de la selección nacional, ni hablar, lo vamos a analizar ahora, pero es así, coincido con la propuesta del técnico, un partido en el segundo tiempo realmente espectacular. Está hablando Messi, si te parece, Gustavo, después estamos con el análisis del partido, a ver qué dice el futbolista argentino. Que nos costó encontrar el juego nuestro. ¿Por qué perdió Argentina hoy, si lo tenés que explicar? No, bueno, que te digo, nunca nos sentimos cómodos, no pudimos encontrar la manera de tener la pelota, de hacer posesiones largas por ahí, el juego hecho hace que nosotros en muchas ocasiones nos aceleremos también y nos contagiemos de ese ritmo. Y lo que te digo, eso es un equipo físico que trabaja bien y que a la contra tiene mucho peligro, como hicieron los peligros y los goles también. Se vio un partido caliente, sobre todo en el primer tiempo. Se vio un partido caliente, sobre todo en el primer tiempo. Algunos gestos orcenos también, Duarte. ¿Cómo lo viviste vos? No, bueno, es normal, no, es normal. Esta clase de partido, eliminatoria, contra Uruguay siempre es así. Nada, prefiero no decir lo que pienso, pero bueno, esta gente tiene que aprender, la gente joven tiene una buena camada, una buena selección, pero tiene que aprender de los mayores a respetar, porque este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Así que tiene que aprender un poquito. El técnico Uruguay tuvo mucha incidencia, ¿o no? Bielsa, ¿cómo va el equipo? Sí, obviamente, se ve la mano de él, de lo que son. En todas las selecciones que estuvo anteriormente, o club, incluyendo la selección argentina, se nota su mano. Y bueno, lo que te digo, tiene una buena camada ellos, que juegan muy bien. Y bueno, nosotros nos tocó perder y es una prueba también. Como dije hace tiempo, podía pasar esto y hay que levantarse e intentar de hacer otra vez un gran partido en Brasil. Se viene Brasil, el clásico acaba de perder contra Colombia. Se prepara, me imagino, de la mejor manera para jugar en el Maracaná, otro partido ahí. Sí, obviamente, que igual que este, ¿no? Los partidos contra Brasil son clásicos, son partidos aparte, un partido de mucha historia, sobre todo como viene la historia de este último tiempo. Y bueno, nosotros tenemos que levantarnos y obviamente respetando siempre lo que son hechos, porque son Brasil y jugar en el Maracaná no es fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!